¡Ay, güera! ¡Ay, güera! Esto es tuyo, mi vintana, posa la coquetón ¡Rico! 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 ¡Ay, qué güera! ¿Cómo estás bailando? Un ritmo en sabor tropical Ya la gente te está imitando Y no para, y no para de bailar Oye, güera, tú bien que lo mueves Y los dedos gozando están Con el estilo los hombros tú mueves La cintura y todo lo demás Baila con el estilo, güera Saca tus pasitos, güera Que con este cuerpo, güera Es lo que se está cualquiera Baila con el estilo, güera Saca tus pasitos, güera Que con este cuerpo, güera Es lo que se está cualquiera Ay, qué güera, cómo estás bailando Con ritmo en sabor tropical Ya la gente te está imitando Y no para, y no para de bailar Oye, güera, tú bien que lo mueves Y los dedos gozando están Con el estilo los hombros tú mueves La cintura y todo lo demás Baila con el estilo, güera Saca tus pasitos, güera Que con este cuerpo, güera Es lo que se está cualquiera Baila con el estilo, güera Baila con el estilo, güera Saca tus pasitos, güera Que con este cuerpo, güera Es lo que se está cualquiera Baila con el estilo, güera Saca tus pasitos, güera Que con este cuerpo, güera Es lo que se está cualquiera Baila con el estilo, güera